¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Iniciamos, comenzamos! Levantando la mano Nos matas desde el centro Porque nos metimos labialos Nos matas desde el centro 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 ¡Suscríbete! 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 en la ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! ¡Si le metes! ¡Si le metes! ¡Pero si la 3! ¡Tú puedes ser la mejor amiga! ¡Pero el 8! ¡El 1! ¡La del 3! ¡Aquí el 2! ¡La del 8! ¡El final se acerca! ¡El 3 o el 8! ¡Ocho o número 3! ¡Cualquiera del 2! ¡Se lo va a ganar! ¡El que la meta primero! ¡Ocho contra 3! ¡Tres contra 8! ¡Ocho 3! ¡Y con esa! ¡Se lo gana el número! ¡Ocho! ¡Ahí están sus posiciones! ¡Mira dónde te quedaste! ¡3! ¡10! ¡1! ¡Arriba igual iba el 13, iba el 12! ¡Pero por la más mínima el 8! ¡Ocho gana el juego! ¡Amigos! Así se juega, así se gana, vale 30 el juego ¡Es de a 30 pesitos por persona y lo que quieras! ¡Soliman! Si ganas, eliges lo que sea ¡El que gane la carrera se va a llevar cualquier premio! ¡Se va a llevar cualquier regalo! ¡Aquí tienes amigos! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡AH! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un gana, queру y Chemimiz 5,0! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.